Educado si modales, John sobresale, si va a sacarle en cara, mani no regala Los pobres, los ricos, los tontos por iguales, pa' mi una ciencia es rimar las vocales Te voy a explicarle, empiezo con la A, voy viral, liberar, superar, llegar y triunfarle Sin limitarle, sin imitar lo original, rimarle